¿Qué tal? Buen día, soy el Dr. Luis Alberto Guerra Cepeda, médico cirujano-urólogo. El día de hoy les quiero platicar un poco sobre la prostatitis. La prostatitis es una enfermedad que generalmente va a afectar a los jóvenes. ¿Y a qué tipo de jóvenes? A los que se encuentran sexualmente activos. ¿Por qué? Porque tener relaciones sexuales, si no nos cuidamos de la forma correcta, esta va a llevar a generar infecciones. Las infecciones avanzan hacia lo que es la próstata y esta se inflama y esta produce molestias como dolor. La misma inflamación provoca que el paciente no pueda orinar de la forma correcta y al orinar le va a provocar molestias. Puede ser una sensación de ardor. Ellos refieren que es como si les quemara el conducto por donde orina. Es muy importante siempre mantener la adecuada higiene. Tomar la suficiente agua para que el mismo mecanismo de orina arrastre las bacterias y esto no permita que estas bacterias se guarden en la próstata. Si el paciente llega a tener esta enfermedad, es muy importante acudir con su médico porque si no lo hace y no recibe el tratamiento adecuado, estas bacterias se acumulan y empiezan a formar un proceso infeccioso de mayor tamaño, pudiendo llegar a formar abscesos de pus dentro de la próstata. Por eso es muy importante cuando sientan alguna molestia, acudir con el médico especialista para que reciban el tratamiento adecuado. El tratamiento es a base de antibióticos, la adecuada higiene, tomar los suficientes líquidos, no aguantarse las ganas de orinar y dependiendo de cómo estén los síntomas, ya su médico les dirá si el tratamiento es vía orada o en ocasiones requiere inyecciones. Como siempre, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias.